CelebriTools, el humor de las celebrities Muy buenos días, soy Fernando Sánchez Dragó y les dejo esta reflexión Decía Voltaire, quien tolera el delito se vuelve cómplice de él Hoy en el Debate Express nos visitan Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba Primera pregunta, el paro sigue aumentando, ¿cómo lo piensan parar? Verá usted, en el Partido Popular lo tenemos clarísimo Hay que crear nuevos empleos prohibiendo las chapuzas caseras Si usted quiere colgar un cuadro en su casa, no lo haga usted Llame a un colgador profesional de cuadros cualificado Que necesita regar las plantas de su terraza, pues lo mismo Llama a un regador profesional y así, ¿verdad? Pues repartimos más juego Señor Rubalcaba Señor Rajoy, los cuadros no hay por qué colgarlos Ahora la tendencia es dejarlos apoyados en el suelo Y respecto a las plantas, pues yo le puedo asegurar que en estos momentos Existen plantas de plástico en el mercado que dan el pego Y contribuyen a fomentar cierto ahorro en el consumo de agua La justicia obliga a la Generalitat a igualar el castellano y el catalán en las aulas ¿Qué opinión les merece esta decisión? Sí, mire usted, lo que pasa es que eso o se regula O acabamos contratando en los colegios catalanes un servicio de traducción simultánea Y eso, claro, puede eternizar la simple explicación del proceso reproductivo del sapo baturro en el delta del Ebro Al hilo del sapo baturro, yo le diré que más va Alemania que fuerza Empezamos por el idioma y acabamos obligando a los niños A que lleven de desayuno el bocadillo de pan de payés con tumaque y butifarra de perol Mire, no, defendamos libertad total de desayuno Hasta aquí nuestro debate exprés Gracias a los dos y espero verles por aquí en más ocasiones Seguimos en la COPE, donde nos gusta estar La misma condena para Otegi y Díaz Usabiaga La misma sensación Pero 123 ayuntamientos gobernados por Bildu Más de 300 propuestas sin pies ni cabeza DIVAGO La nueva web para los que no lo tienen claro y les gusta divagar DIVAGO Y en deportes hablamos de la jornada de Liga ¿Cómo ves el partido de hoy, Mourinho? Es un importante encuentro de Champions No, 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 Mau Es de Liga De Liga Un miércoles ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es por el calendario que está más apretado que Paquirrín en una talla 36 ¿Cómo viviste el partido del domingo pasado? Pues lo viví de pie Porque cada vez que me iba a sentar el público gritaba Levante, levante Interesante, Mou Tenemos conexión con el presidente del Sevilla Tocayo ¿Cómo ves la jornada? Pues yo creo que la Liga no tiene interés Porque el Madrid y el Barça van a ganar absolutamente todos los partidos Es imposible que pierdan Pero si el Madrid perdió el domingo Bueno, sí, pero... Pero... PIP Y yo no hago más que cantar una canción de Torrebruno Jeque, jeque Leones, leones Todos quieren ser los campeones ¡Guau, guau! No hay tiempo para más No olviden reír Y saludos cordiales Celebritunes ¡El humor de las celebrities!